2, 2, 2 de la mañana, domingo en la madrugada Equipaje preparado para emprender la batalla Dos guances en mi bolsillo izquierdo Y en el derecho unos stickers y un póster de color negro Morral cerrado, acomodado Para que las pipetas no hagan tanto escándalo al caminar Abrir la puerta con cuidado El primer golpe de viento ya golpeó sobre mis labios Abanzo, cierro la reja, comienza el trote Ya los colegas esperan por su chiflito, los conoces Oigo sus goces, comienza el día, bajo el crepúsculo Avanzar por instinto, camino y busco Preparo el aerosol con mi boquilla, rusto Agito, cruzco, con insistencia Acciono dos golpes para comprobar su existencia Pulso de 80 y va aumentando Presiono levemente el aerosol que está en mi mano Hoy pienso rápido, ya no hay nada que me detenga Agito de nuevo, respiro profundo Observo mi objetivo, adrenalina arriba y luego fluyo Son vándalos por hacer el arte de la noche Son vándalos por saltar sistemas que corrompen Son vándalos por conocidos en las esquinas Son vándalos, son vándalos, son vándalos Por ser el arte de la noche Son vándalos por saltar sistemas que corrompen Son vándalos por conocidos en las esquinas Son vándalos, son vándalos Mientras al 1, 2, 3 marcas con emergencia Son vándalos, ¿no? Hay vándalos, son vándalos, que se acercan hacia tu blanca puerta Bien, todo, habré, esto niño lo determinas Pero tu hijo sigue el rastro de toda mi firma Es el sonido de sirena Ya no, no si intimida Solo nos brinda el tiempo para soplar boquillas Entrepazos y ladrubos Alisto mi mochila para volverme invisible Ante tus policías Esta noche es de bombín, de bombín, cuadra tras cuadra fuimos entrenados En madrugadas apareciendo en tejados como si nada Somos pesadilla por tu ventana y entre trazo tras trazo Creo más en mí, tu grafite eres la prueba de que pueda vivir Ni estando encerrado lo podrán impedir Mi terapia, mis psicólogos me alejarán de ti La magia es mi dedo índice y un aerosol No hay necesidad con el mismo dedo ocultar el sol No deduzco de la nada algo que no se vive Tan solo quiero que me entiendas que soy escritor Son vándalos por ser el arte de la noche Son vándalos hasta el sistema que corrompen Son vándalos reconocidos en las esquinas Son vándalos, son vándalos, son vándalos Por ser el arte de la noche Son vándalos hasta el sistema que corrompen Son vándalos reconocidos en las esquinas Son vándalos, son vándalos, son vándalos Son vándalos por ser el arte de la noche Son vándalos hasta el sistema que corrompen Son vándalos reconocidos en las esquinas Son vándalos, son vándalos Son vándalos por hacer el arte de la noche Son vándalos por saltar sistemas que corrompen Son vándalos reconocidos en las esquinas Son vándalos